Ahora, las grandes entrevistas de la ventana. La devoción a la difunta Correa es lo que mueve a muchas de las personas a participar de la cabalgata de la fe a través de los años. También están los que participan por curiosidad o porque simplemente les gustan los caballos. Este año se realizó la XX edición, donde 3.600 jinetes cabalgaron junto a los granaderos, efectivos policiales, medios de comunicación, representantes de las federaciones de gauchas de todo el país, como así también de Chile. La travesía hizo que hasta el más fuerte en algún punto soltase una lágrima cuando la imponente columna de gauchos ingresó al oratorio mientras miles de personas aplaudían agitando banderas y sacando fotos. Este año la figura indiscutida que cautivó a todos por su belleza y simpatía fue la modelo Ingrid Grufke. Y hasta Víctor Heredia se animó a cantar sobreviviendo a capela. Después de los discursos oficiales pronunciados por el gobernador José Luis Gioja y su par mendocino Celso Jaque, que reconoció que estaba conmovido por participar de esta cabalgata, la marcha se hizo en perfecto orden. No hubo incidentes. Camaradería, reencuentros, vino, asado. Esas fueron las postales que primaron en Vallecito durante todo el día de ayer. El espectáculo final estuvo a cargo de grupos locales que presentaron un espectáculo de fusión entre el flamenco, el tango y el folclore, mientras Víctor Heredia cerró con la interpretación de sus viejas y nuevas canciones que el público aplaudió de pie. Ingrid, esta es una experiencia nueva, ¿no? Una cabalgata así con tantos gauchos. Sí, totalmente nueva. Estoy fascinada. Bueno, me invitaron a venir a esta cabalgata de fe. Creo que es la primera vez que vengo a un evento tan importante. Es como una fiesta. O sea, tiene un fin muy importante. Bueno, todos sabemos la historia, pero que todo el mundo se junte, de todo el país, de todos los lugares. Sé que también hubieron vecinos chilenos acá. Es una cabalgata de fe que van a agradecer y a pedir. Eso es lo maravilloso de esto. Y bueno, tengo amigos acá y acá estoy. En Misiones también hay cultos paganos como este que se transforman, porque la gente no hace diferencia entre los religiosos y los paganos, ¿no? Se entremezcla. ¿En Misiones también existe eso? Se mezcla. No, que yo sepa, no. O sea, Corrientes sí está como el gauchito Gil. El gauchito Gil. Pero no, en Misiones no. Tenemos de esta manera que sea de la gente, que sea un santo o una milagrosa de la gente, no. Y contanos un poco la vida. ¿Cómo es pasar desde Misiones a ser una de las personas más conocidas de las... no sé si decir modelo, conductora... Lo que la gente quiera. De todo el mundo. Porque también la gente me aceptó en diferentes rubros, ¿no? Yo soy una campesina, yo nací en Misiones, en Oberá, en medio de la selva. Sos descendientes de alemanes. De alemanes. Y bueno, es una zona de muchos inmigrantes. Somos todos polacos en Misiones. Allá todos nos denominamos así. Todos los polacos estamos ahí. Bueno, se hace la fiesta del inmigrante, que bueno, son justamente en homenaje a todos nuestros abuelos que estuvieron, que vinieron y bueno, cultivaron esas tierras. ¿Cómo es pasar de eso a lo que vivo hoy? La verdad que es muy difícil de mi lugar también explicarlo. Lo único que sé es que es maravilloso porque la gente me aceptó o el público me aceptó en diferentes lugares. Yo nunca soñé con ser modelo, nunca soñé con estar en este medio. Se me fue dando y fui aprovechando las oportunidades. Fui trabajando y respetando a la gente que estaba, respetándome a mí misma. Y de a poquito me fui metiéndome cada vez más en esta carrera. Pero un día yo estaba haciendo diseño gráfico en la Facultad de Arte de Oberá y fui a bailar a un lugar a posadas, a un boliche que se llamaba Power, que todavía está. Y me vieron, bueno, justamente los que hacen los famosos scouting, que son la gente que busca caras nuevas para modelar. Y así comencé. A poquito me fui metiendo a ver cómo es. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18. 18. 18 años, sí. ¿Y hasta ese momento habías estado en misiones, nada más? Nada más, nada más. Siempre digo, en mi familia hay dos artistas nada más que saben tocar el acordeón y el piano, que es mi hermana y mi prima, y nadie más. Después, todo lo que tiene que ver con la carrera que hice yo, en absoluto teníamos un sueño o por seguir o conocer por ahí. No era de mirar televisión tampoco porque me creía en la chacra, entonces mis juegos eran otros. Creo que el destino que hizo que, o la vida, me fue llevando a esto, que hoy lo disfruto muchísimo. Y la gente me aceptó en distintos lugares, porque después de hacer modelaje, salté a hacer teatro, que eso, bueno, me llevó a por ahí ser más popular y que todo un país me conozca. Hacer cine, hacer conducción. Y la verdad que lo disfruto muchísimo. Ahora, en otros tiempos había, qué sé yo, para mi padre, por ejemplo, teníamos que ser ingenieros, porque venía la época del desarrollo nacional, era frondicista, ¿no? Entonces vos tenés que ser ingeniero, por ahí pasa el futuro. Pero hoy en día las chicas quieren ser modelos, y los chicos quieren ser jugador de fútbol, quieren ser tenistas, es otra la cosa, ¿no? Sí, es parecida, quizás, en hombre, por ahí, la carrera es parecida, porque también se aprovecha en la juventud y después tenés que buscar otros caminos, ¿no? Pero sí, creo que son carreras de moda también. Como dijiste, por ahí, años atrás era ser ingeniero, médico, hoy en día se descubrió cómo es trabajar de modelo, y cada vez las chicas buscan más eso. Que es una linda profesión. Es una linda profesión. Pero hay que saber llevarla. Por eso. El tema es que hay toda una mitología alrededor de la modelo, de la carrera de modelo. Y entonces te vienen los que dicen saberla todo, y te dicen, sí, pero hay que hacer concesiones, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. ¿Te costó o no te costó? Sí, por supuesto, cuesta trabajo en todas las carreras. Creo que me costó mucho ganarme un respeto, el respeto de la gente, el respeto del medio, que también la prensa fue muy generosa conmigo, me supo aceptar como yo pienso, ¿no? O cómo quería hacer yo mi carrera. Lógicamente siempre están los vivos, así que las chiquitas que empiezan, que no se ilusionen muy rápido. Es una carrera que cuesta mucho empezar, pero tenés que ser consciente, saber empezar, ser segura de lo que vos, tener condiciones, lógicamente. No ser influenciada por nadie, que eso es muy importante, porque muchas veces la influencia tiene mucho que ver con la formación del carácter, tenés que ser segura, no copiar, un montón de detalles. Y tener cuidado de no tropezar, porque los tropiezos deben ser dolorosos. Son muy dolorosos, pero como en todas las profesiones, creo que en eso podemos comparar. Claro, lógicamente acá es un mundo de fantasía y como siempre digo, siempre está la gente alrededor y por ahí las chiquitas ingenuas, con ilusiones. Quizás a mí un poco me ayudó el no soñar con ser modelo y siempre fui como muy arisca, vamos a decir, usar la palabra arisca y desconfiar un poco. Es preferible desconfiar un poco, a pesar de que hoy en día es mucho más fácil o hay muchas agencias, las agencias te apoyan mucho y te ayudan mucho, pero hay que caer en una buena agencia. Bueno, me estoy metiendo en charlas de mujeres, estoy aprendiendo algunas cosas. Claro, porque seguimos. Susana e Ingrid están charlando sobre lo complicado que puede ser ser mamás, trabajar, llevar la casa. Y bueno, las visiones están de alguien que ya fue mamá, que tiene chicos grandes y alguien que quiere en cualquier momento ser mamá. Claro, ¿cómo va a ser? Pero yo creo que las mujeres nos podemos adaptar a todas las situaciones. O sea, cuando uno con amor se puede lograr. Cuando uno quiere, puede hacer las cosas, tanto en el trabajo como con los hijos. Uno no puede hacerse bien, porque a veces yo escucho mucho a la gente que dice, ay, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tenés todo el tiempo del mundo, tenés que saber hacerlo nada más. No desaprovechar la oportunidad. Lanzarse cuando hay que lanzarse. Yo encuentro artistas, dicen, sí, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de. Sí. No tuviste la oportunidad o la dejaste pasar. Porque es más cómodo dejarla pasar también, ¿no? Mirás mucho a los costados, mirás mucho en la casa del vecino y no te fijaste que adelante tuyo, a tus pies, tuviste un tesoro o la oportunidad de ese momento. Ahora, yo me pongo en el lugar de tus padres. Tenías 18 años. La nena con 18 años se va a Buenos Aires. Y en ese ambiente, ¿qué decían los hijos? En misiones encima no había ningún referente de modelo. Hoy en día por ahí hay muchas madres que me llaman, me preguntan. Le trato de aconsejar lo mejor posible, porque también me ha pasado que por ahí aparecían representantes míos que no eran, que eso es lo que estoy diciendo que es peligroso. Pero bueno, tienen la suerte que por ahí me llamaban. Mis padres estaban asustadísimos, porque encima yo viajaba muchísimo porque era reina de los inmigrantes y reina de reinas nacionales. Me pasaba en colectivo de punta a punta por todo el país y lo disfruté muchísimo, pero era toda mi aventura. Después de venirme a Buenos Aires, sola. Aparte, yo estuve muy poco tiempo en Buenos Aires y fui elegida para ir a trabajar a Barcelona. Estuve cinco veces trabajando en Barcelona. A los 18 años que mi mamá me dio el permiso para salir del país y confió en mí ciegamente en la educación y en ella, ¿no? En la educación que ella me dio. Siempre estuvo en contacto con ella, pero en ese momento sufrió bastante, pero bueno, confió en mí y me dejó ir, gracias a Dios. La experiencia fue linda. La experiencia fue maravillosa. Aprendí a trabajar en Barcelona y dije, ah, es así, es trabajar de modelo, bueno, así lo voy a hacer en Argentina. Y empecé, porque ahí hay que tener mucha conducta, mucha conducta, mucho trabajo. También tuve mis épocas en Argentina que por ahí estábamos rascando los pesitos por todos lados para poder estar. El primer tiempo siempre cuesta, pero siempre digo una cosa, en este país se puede, se muere de hambre el que quiere. Porque cuesta mucho, yo estoy diciendo en todas las profesiones, porque he vivido en Alemania, en Italia, en otros lugares, y acá si querés podés salir a vender flores en la esquina de tu casa y no vas a tener una persona atrás que te va a decir, no, no, acá no podés vender flores. Acá el argentino todavía es un país libre, somos un país joven, es mi apreciación, ¿no? Podemos salir adelante, podemos solucionar. La famosa canción que dice, lo atamos con alambre, lo atamos, y el argentino sigue. Y es un país que es rico en todo, como en seres humanos, en materia prima, en alimentos. Hay un montón de beneficios que tenemos en este país que en otros lugares por ahí no lo tenemos. Bueno, es lindo también, para el que está mirándolas desde afuera, en un momento de tanta depresión y que todos te largan mala onda, todos son tóxicos, que venga alguien y te levante un poco el espíritu. Yo creo que la gente también está esperando esto, ¿no? Bueno, perdón, siempre digo eso, mi objetivo creo que, por eso, más allá de que la carrera, gracias a Dios, me fue bien hasta ahora y espero que siga unos años más, siempre fue, yo me sorprendía que por ahí la gente se alegraba mucho con una foto conmigo o se entusiasmaba pediendo un autógrafo y yo veía que se iban felices con eso. Y yo dije, ese es mi objetivo, que la gente por un minuto se olvide de todos los problemas, todos los líos que tienen en la casa, todo, y que yo los pueda traer un poquito de alegría. Una viene de Misiones, la otra viene de Hachal. Hachal en noviembre es la capital nacional de la tradición. Sí, conozco. Se me dice, la reina de la tradición también. Sí, conocí por suerte, tuve la bendición de conocer muchas fiestas populares que me parece maravilloso. Estabas repasando acá algunos datos de Ingrid, que hiciste teatro de revista en el 2003. En el 2003, Robo y yo lo votaron con Cheruti, Artaza y Moria Kazan. Cuando todavía Artaza y Cheruti eran amigos. El último año estaban juntos, exactamente. Ahí se peleaban. Ahí después de eso. Después trabajaste también un año en Estados Unidos, fuiste a Italia. Antes de... Antes de eso, ¿no? Sí. Hiciste campaña para Versace, Gucci... Desfiles, desfiles, desfiles para afuera. Armán y Kenzo, toda esa marca. Desfiles para afuera, sí. No campañas de gráfica, sino desfiles. Ingrid, ¿hay una belleza internacional o hay un producto argentino? ¿Cuándo vos vas afuera, sos alemana, sos argentina o sos universal? Bueno, siempre en otros países me confundían. Siempre creían que... Bueno, soy descendiente de alemanes, pero pocas veces me decían, vos sos argentina. Quizás por acentos o costumbres, porque por más que físicamente sea muy alemana, hay gestos y costumbres que tenemos los argentinos nada más. El de gesticular, de hablar fuerte, de ser amigueros, tenemos amigos por todos lados. Entonces, por ahí la gente cuando te conoce decís, bueno, pero vos no sos alemana de Alemania, vos no sos sueca. Pero hablás el alemán. Sí, perfectamente. Yo primero aprendí a hablar el alemán hasta los cinco años, porque mis padres se casaron, hijos también de inmigrantes alemanes. Se casaron en casa, se siguió hablando el idioma y los agradezco hoy en día porque me sirvió defenderme en el mundo, porque también me ayudó para aprender el inglés, porque tienen la base parecida. Y realmente creo que, bueno, que tienen esa costumbre de mantener o de pasar lo que hablábamos con la comida al principio, esto es lo mismo. Bueno, lo otro es, quería preguntar, nosotros pedimos champán con Susana. Una modelo se tiene que cuidar mucho para tener un físico como el tuyo. Hay que tener conducta. No, no, no. Hay que tener conducta. Hay que saber cuidarse. No es, siempre trata de explicar sobre todo a las adolescentes. Hay un mensaje muy erróneo que siempre dan en la televisión que dice, pero vos estás tan flaquita, seguro te morís de hambre. No es cierto. Olviden, sáquense esa palabra de la cabeza porque justamente tenés que comer sano y bien para poder tener la piel bien. Vos trabajás de imagen. O sea, vendés un producto a través de tu imagen. Yo tengo este vestido puesto, tengo que tratar de convencerle a la señora que le guste, que mostrarlo. Pero tenés que estar bien la piel, tenés que tener un estado de ánimo bien. Los viajes que hacemos por lo general son, vivís arriba de un avión. Hay un montón de detalles que... Ahora, hay una cosa que yo por ahí me pierdo, me pierdo. Quienes compran ropa, no todas tienen el físico de modelos. Y las que pasan ropa son todas con un físico muy particular. ¿Cómo hace esa señora que después te ve puesta la ropa y dice, esto me queda de película, pero se lo pone ella y no, le sale un rollito por acá, le sale... Bueno, pero esa es la capacidad del diseñador también. Uno, nosotros somos como perchas vivientes por ahí para mostrar a la gente lo que es un producto y mostrar lo que es la moda. Las mujeres somos fanáticas de la moda, nos encanta. Pero después depende de cada persona lo que se pone o lo que va a usar para su propia moda. Y del diseñador de amoldar a cada cuerpo. A mí me pasa que yo me lo... Pero hay firmas que hacen talles hasta tal talle. Si vos vas a Cociuco y pedís un talle 42, por ejemplo, un talle... Claro. Sí, no, porque Cociuco no quiere que una señora gorda vaya a usar su pantalón. Eso no lo sé. No, y sí, es que vos vas a un talle... No, no sé si no quieres, pero está apuntado a un público. Claro, está apuntado. Es como la música, es como... Cada marca, exacto. Exacto, es tal cual y así. Está apuntado a diferentes públicos. Los Cociuco son para los adolescentes. Ninguna gordita adolescente se va a poder poner... Entonces, fíjate vos que... Dale, en serio te lo digo, te lo digo porque yo tengo hijos adolescentes. Ahora, lo que sí es alevoso. Pero eso no es la culpa de las modelos. Tiene que ver con una cultura de la... Por supuesto. O sea, es una educación de toda la sociedad. Sí, obvio. Porque también nos metemos en la cabeza que todas tenemos que ser modelos en la calle. No. No, no. La modelo transmite lo que es la moda y trata de que la mujer se sienta elegante, que se sienta bien, que se vista bien. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años, siendo la Susana Jiménez de la televisión? Una vieja loca andando en bicicleta con mis nietos. No, 10 años no vas a tener nietos. No, 10 años no. Pero, viste... No, yo soy muy campechana. Bueno, la gente sabe por ahí cómo soy. No, sí, honestamente me imagino trabajando para la gente y dándole alegría a la gente. Siempre ligada a los medios, a las partes. Sí, me veo así porque me siento muy cómoda como conductora, que bueno, hace muy poquito empecé. Va, del 2005 en adelante con Tendencia, Invierno Fox Sport, Destino Misiones. Fueron los programas que por ahí me hicieron ver que puedo comunicar algo distinto. Y fui abriendo, desde el 2003 que hice Teatro Revista, fui abriendo otros caminos, justamente porque, bueno, todos sabemos que llegada a una edad o llegada a un tiempo, la moda o ser modelo no solamente no te llena... O sea, tiene un... Terminás. Es como el jugador de fútbol, ¿no? Tiene una vida útil para hablarlo bien. Entonces, yo me imagino haciendo, entreteniendo a la gente, dándole al público lo que quiere ver, criticándome, hablando cosas lindas, viendo distintas cosas del país. Me encantaría tener un programa de poder llevar lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, la fiesta de que estoy acá, que es la fiesta de... Bueno, esta milagrosa. De la fe. De poder llevar, mostrar un programa en Buenos Aires, poder verlo en... Que todo el país lo vea. Y también así traer cosas de Buenos Aires para acá. O sea, tratar de hacer un programa que lo puedan disfrutar la gente y que se entretenga. Y como dije antes, que se olviden en esa hora o ese momento de programa, que se olviden de sus problemas. Bueno, yo les digo que ha sido súper agradable charlar con ustedes. Y sobre todo, mostrar dos perfiles de mujeres, ¿no? Dos perfiles que a lo mejor es lo mismo. Sí. Cada una tiene su visión de la vida, pero que en muchas cosas van a estar de acuerdo y en algunas no. Y las dos aportan una mirada de mujeres, ¿no? Positiva. Exactamente. Hay que ser positiva, hay que ser positiva, hay que ir... Sí, sí. Toda la crisis, no, hay que ser anticrisis y ir para adelante. Claro, exactamente. Además que uno la escucha a Susano, te mira a vos y el mundo desaparece. Desaparecen los problemas, desaparecen un montón de cosas. Señorita Paula, ¿puede venir? Sí. Ah, gracias. Paula, ¿vos te gustaría ser modelo? La edad. ¿Estás modelando? La carita, tiene una carita divina. Sí. Tiene, ¿no? Y tiene altura. Sí. Tiene altura. Muy bien. Bueno, Paula. Para la señora Susana Castro tenemos el libro de Buenaventura Luna. Mira, este libro seguramente lo tenés, pero es una edición de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que ahora preside mi amigo Juan Carlos Gioja, y que donde además trabaja es tu marido, novio, el novio de Ingrid. Desde hace 12 años. 12 años que estoy diciendo. Porque las rubias, no todas las rubias modelos, están casadas con multimillonarios. Claro. Yo me enamoré. Yo te enamoré. Me enamoré y bueno, gracias a Dios estoy bien. Creo que este libro de Bea Almeida, de El Cerfri de Jansi y Alda Frasinelli de Vera, es una joyita y más para una cachayera, que si no, si lo tenés, regalalo. Está bien. Difundilo. Me encantó. Muchísimas gracias. A Ingrid le vamos a dar, ese es el diario que hacemos acá. Esto tiene ya sus años, lo editamos en el año 94, cuando se cumplieron 50 años del terremoto de San Juan. Estás en una ciudad que fue reconstruida totalmente. Totalmente, sí sabía. Somos todos sobrevivientes. Nosotros no habíamos nacido, pero esta es una ciudad absolutamente nueva. Y ahí cuenta la historia de ese terremoto y muestra algo de la vieja ciudad y lo que fue el terremoto. Va a la biblioteca de mi casa que tengo toda la colección de los lugares y los regalos que me hacen. Y como empecé el programa hablando de los bocaditos de Buenafide. Están bien interesados. Que me vienen bien ahora porque me voy a un asado a la casa de Claudia, que me invitó gentilmente, y Saúl y Juan Carlos Quioja, que ahí me están esperando. Así que estos son para mí. Voy a compartir un poquito nomás de postre. Bueno, ha sido un gusto tenerlas de acá. Nosotros nos quedamos porque vamos a despedir el programa con Primera Soledad. Una de las canciones que a mí más me gusta y que me gusta sobre todo cuando la canta Susana Pérez. Muchas gracias, muchas gracias a todos, San Juan, por haberme adoptado. Gracias a ustedes también. Y realmente agradecida a todo ese afecto y ese cariño que me brinden. Que me hace, ese cariño me hace ser más fuerte y trabajar más. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias.